Lo amé, se ve demasiado bello, ¿verdad? Esto está espectacular, lo suavecito que está. Estoy emocionada. Aquí hemos puesto a prueba de todo. Zapatos, ropa, traje de baño, demasiadas cosas de jean. Y este es el turno de las cosas de casa. Sí, así como me escuchaste, jean no quiere dejar parar. O sea, yo quedé sorprendida y tenía tiempo queriendo probar alguna de estas cositas hasta que me decidí, porque para serte sincera, si estaba bien indecisa de probarlo, si no probarlo. Pero dije, ay, qué tanto, vamos a comprar unas cositas. Así les muestro a mis amigas virtuales a ver si la expectativa es igual a la realidad. O sea, miren esta cajota que está por aquí. O sea, hay demasiadas cosas. O sea, pedí desde sábanas porque quise poner a prueba varias cosas. O sea, no es como que hay, ah, lo mismo, no. Sábanas, cojines para los muebles, protectores de cojines para los muebles, cositas de organizadores para el clóset, que a mí eso me encanta. Yo no sé si a ti te encantan, pero a mí me encantan como esas cositas para ayudarnos a organizar el clóset. También, ¿qué pedí? Cubrecama, o sea, protector de cubrecama. No, 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 no. Es que esto va a estar, ah, cositas para guardar los accesorios, los arcillitos. Esto va a estar demasiado bueno, amiga, así que quédate bien. Si tú no me conoces, me presento, yo soy Mayina. Y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que un lado que las haya bajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, que son estas que están por aquí. Instagram, TikTok y Facebook. Pero Mayina, deja la habladera, por favor. Vamos a ver si esto es tan bueno como parece, como se ven las fotos. Yo también estoy ansiosa por sacarlo porque uno llega un momento. Ya como de ser una señora casada. Estoy recién casada, pero me encanta. Estoy en ese momento en que quiero un montón de cosas para la casa. Un día eres joven y quieres ropa y otro día estoy demasiado contenta con este tipo de cosas. O sea, no sabe mi emoción. Ojalá que todo esté fabuloso. Recemos, que sé. No esperemos más y comencemos. Miren, voy a comenzar con esto que lo tengo aquí a simple vista. Y es de las cosas que me tienen más emocionada de este pedido. Ustedes me van a entender. Es esto que está por aquí. Yo no lo abierto, lo quiero abrir aquí con ustedes. ¿Qué es esto? Miren este joyero tan espectacular. Y lo que más me gusta, como se ve en la página, yo no lo he visto. Dice que también te lo puedes llevar como viajero. Está fantabuloso. Vamos a ver aquí la realidad. Ok. Está cerrado. Ya va. Esto está demasiado espectacular. Yo juraba que era como de plástico o algo así. No, amiga. O sea, es como un forrado, pero al mismo tiempo se siente como un cuero forrado. No sé cómo decirte. Y es como un color perla. Que está guau. Así como esas cosas tipo para novias. Que tienen como ese perlado súper hermoso. En dorado. Los apliques. Vamos a abrirlo. A ver qué tal. A ver. Ay, qué cochicura. Miren esto. Ay, mira. Trae su llave. Epa. Trae su llave para que si tú tienes aquí guardado cosas que no quieres que te agarren. Esto hubiese sido un regalo perfecto para mi mamá cuando vivía con mi mamá. Que siempre le agarraba todo. Y me decía, Andréla, ¿dónde están mis arcillas? No te lo voy a apretar. Voy a echarle llave a mi closet. ¿Quién se identifica conmigo? Mi mamá siempre me decía, voy a echarle llave a mi closet para que no me estén agarrando mi cosa. ¿Será de verdad o será de mentira? Voy a pasar la cerradura a ver qué tal. Ahí. Ay, sí. Sí funciona. Esto está demasiado bueno. De verdad, esto hubiese sido un regalo perfecto para mi mamá. Qué precioso. Ok, explíquenme esto. Explíquenme esto. Tararara. No, no, no. Esto está soñado. Todos los detalles, miren. Y por dentro es de este material que es terciopelo, que es para que las joyas se conserven mejor. Miren estos detalles. Que estas cositas, que estos botoncitos son de cristalito. De verdad estoy demasiado impresionada como de la calidad. Miren esto. Miren esto aquí. Oh my god, no. No, 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 no. Esto está de ensueño. Y yo creo que el precio, o sea, es que era súper económico. Eran como, no sé, como 25 dólares, 30 dólares por esto. Yo lo he visto en otros lugares. Ah, no. Es que hay más. Hay más. Qué espectacular. Miren esto. Se abre aquí también de los lados. Lo amé. Y ahora vamos con un organizador de zapatos. Yo reciente reestructuré mi closet y puse una zapatera nueva. Y me di cuenta que me quedaban como de las sandalitas así, las planitas, de zapatos bajitos. Como que me quedaron un poquito muy uñan. Y dije, tengo que agregar algo como para guardar las sandalitas así, pero que no me ocupe tanto espacio. Y vi esto, me gustó. Porque casi siempre, vamos a abrirlo a ver. Los he visto grises, negro, blanco. Y este color me gustó porque es beige. Pero creo que venían en varios colores. Y esto costaba, no sé, como 8 dólares. Una cosa así. Miren esto. Hola. Eh, me pensaba que era más corto. Es larguito. Es así. Bueno, esto es algo que han visto tradicionalmente. O sea, no es la primera vez que seguramente ustedes ven esto. Lo venden en muchos lugares. Pero está chévere. Me gusta que es como planito y chiquito. Porque he visto que hay unos que son para las puertas. Y son como demasiado anchos. Como de tres hileras. Y realmente yo necesito una cosita así. Porque quiero pegarla en una pared. Le quiero poner un clavito. Ponerlo así en la pared. Y que yo lo tenga aquí así al lado de la zapatera. Está espectacular. Miren todo lo largo que es. 12 huequitos para zapatos. Está. Ok. Vamos ahora con esto. Que son un juego de sábanas. No me acuerdo el precio de este juego de sábanas. O sea, los voy a poner por aquí en pantalla. Y me quise atrever a pedir. Yo siempre he querido. Pero como que no me atrevo a pedirle. Y dije, bueno. Si vamos a poner esto a prueba de las sábanas. Le vamos a ponerlo a prueba con todo. Unas sábanas satinadas. Para probar. Yo siempre he tenido las clásicas sábanas blancas. O sea, mis sábanas en mi cama siempre son blancas de algodón. Y dije, vamos a probar a ver. A ver qué tal se ven. Y epa. El color está lindo. Un color arena. Vamos a ver la calidad. Y que no sean unas sábanas finitas. Porque a mí me gustan las sábanas gruesas. Trae la sábana. O sea, un huevo de sábana tradicional. Que trae la que es arruchadita. La que viene encima de decorar. Y las dos fundas para almohada. Vamos a ver. Es que está tan suavecita. Que se me están cayendo. Epa. Esto está espectacular. Miren qué bello. No es así como... Pensé que podía verse así como chillón. Pero para nada. Lo que no sé es si estas sábanas dan calor o frío. Si alguno de ustedes tiene este tipo de sábanas. Díganme más en los comentarios. Para nada finitas. Estas son las gomitas. Súper bien. Ahora, esta es la que viene encima. Fíjense que esta se siente como mejor. O sea, supongo que por la goma, el arruchadito de cualquier cosa. Pero miren la costura de esto. Está súper bien. O sea, me gusta. Estas son las fundas. No, amiga. Esto está espectacular. Me encanta. Mira la funda. Está bien hecho por dentro. O sea, no es como que termina aquí la funda. No. Sino que tiene su doble funda. Su etiqueta, su cosa. Aquí el doblez para que la almohada no se salga. De verdad. 20 puntos. Por supuesto, todo lo que yo estoy mostrándoles aquí, yo se los voy a dejar abajo en la caja de descripción. Y por supuesto, amiga, que no te voy a dejar por fuera. Si tú colocas, cuando vayas a comprar el código MAINA, tienes todavía más de cuenta. Y vamos ahora con esto. Esto es como un moñito. Un moñito que yo creo que voy a tener que buscar un cuchillo. Porque esto está duro. Ya les muestro qué es. Ok, y ahora sí. Esto es un cojín. Un cojín. Amiga, yo tenía que aprovechar. O sea, que yo vi esos precios. Los cojíncitos. Todas esas cositas que son adornitos para la caja. Está fantabuloso. Y yo pedí esto porque en realidad lo quería para el mueble. Que claro, esto se puede usar porque está súper suavecito. ¡Epa! Está suavecitísimo. Pedí dos de este porque pedí esto que está por aquí. Miren. Ay, me encanta la tela. Vienen dos coberturas para cojines. O sea, que tú los puedes armar para la cama, para lo que sea. Pero díganme, si esto no está espectacular. Es como aterciopelado, pero no tiene así demasiadas pelusas. Está perfecto. Es el velvet perfecto. A ver cómo se ve. Me encanta. Y vamos a colocarlo de una vez. Ok, esto está bellicisísimo. Me encanta. Miren qué espectáculo. Es que yo pedí para hacer juego, como para sacarle color. Este que está por aquí. Miren la expectativa de cómo se ve en la página. O sea, es diferente. Tú puedes decir como que... O sea, es como demasiado brillo. Pero como mi mueble es negro de cuero. Quería hacer contraste de estos cojines negros velvet con esto. Lo vi así en Pinterest y me encantó. Pero vamos a ver la calidad de esto. Ok. Ay, mira, es que por un lado es beige. Por el otro lado, porque esto es de decoración. Pero está hermoso. Me fascina porque yo no sé si se ve bien ahí en la cámara. Pero las lentejuelas no son ni demasiado plateadas, ni demasiado doradas. Pero este sí es de este tamaño, de los larguitos que son para decorar. Yo tengo un cojincito. Voy a buscárselo para colocárselo. A ver si le funciona. Porque no sé si en verdad es la misma talla. Para que veamos cómo se ve así todo gordito. Sabroso. Sí, le entró perfecto. Miren cómo quedó. O sea, dígame. Esto es demasiado fancy. Me fascina. No me acuerdo el precio de este tampoco. Se los voy a dejar por aquí en pantalla. Les digo algo. Soy completamente honesta. Creo que superó mis expectativas. Tenía miedo porque una cuestión de plumas, lentejuelas, no sé qué. Corres el riesgo de que en vez de verse fino, se vea no tan fino. Y esto tiene esto que es divertido. Que es como para que le cambies el color a la lentejuela. Pero a mí me gusta. En vez de... O sea, bueno. Bueno, no se ve mal así, chicas. Me fascina. Se ve demasiado bello, ¿verdad? 10 de 10. ¿Cuánto le dan a ustedes? ¿Cuánto le dan a ustedes? Que creo que no les he preguntado en todas estas cosas porque yo estoy demasiado emocionada. ¿Cuál va siendo tu favorito? Esto es otra cosa que yo estaba súper emocionada. Dice que el precio era súper, súper, pero súper económico. Se los voy a poner por aquí. Y la expectativa. Son unas lucecitas que a mí me encantan porque, bueno, como yo siempre estoy grabando el video, me pareció demasiado cuchi. O sea, demasiado cute. Eh, pues esto trae control y todo. Ay, no. Mira qué cochura. Es una cochura. Vamos a sacarlo. Ya va. Voy a conectarlo porque yo quiero mostrarles bien cómo es esto. Aquí la cosa es como unos gatitos. Mira. La cosa es como unos gatitos. Tienen unas orejitas aquí. No, no, no. Se pasaron. Voy a probarlo a ver. Ok, ya le puse las baterías al control. Vamos a conectarlo a ver. Ok. ¿Lo pueden ver? Que no sé si se puede ver porque es tanta la luz que tengo aquí. Ya va. ¿Qué? ¿Qué? Ok, vamos a elegir verde. Verde fijo. Verde fijo. Azul. Ay, me gusta el azul. ¿Cómo se me ve? Estoy como encandilada. O sea, no veo. Yo lo voy a utilizar sin duda alguna como para mis videos. Así. Está súper chévere. Está súper chévere. O lo puedes poner en una esquinita de algo. Por ejemplo, yo tengo así unas que están abajo. Son de las tiritas, pero como que detrás de, no sé, que si de una cosita y refleja el color y se ven demasiado lindas para crear espacio. Yo tengo full iluminación. O sea, que puedo poner de colores en mi casa y de verdad que crea ambientes espectaculares. Y ahora esto que está por aquí, que es una funda de cubrecama. Yo tengo cubrecama de estos que son de plumas y hay que ponerles el protector, o sea, el que tú vayas a poner de decoración. Y este me llamó demasiado la atención porque es así. Ya están viendo cómo es. O sea, es así peludito. Siento que esto va a ser demasiado sabroso. Vamos a ver cómo es esto. Esto está espectacular. Lo suavecito que está. ¿Qué? 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 Estoy emocionada. Y huele a nuevo. No huele mal. Huele a nuevo. Tráelo de las fundas. Míralo de las fundas. Se me acaban de caer aparte. No, no, no. Esto está espectacular, amiga. Esto está espectacular. Trae las dos fundas. Es por un lado así de peluchito, pero es ese peluchito que es exageradamente suave. Y que no es demasiado de eso. Es como en la medida. Mira esto. Mira esto que suavecito. Y la parte de atrás es como gamusa. Así hiper mega suavecito. Esto está espectacular. Es así de cierre. A ver. Yo sé que el que más le va a encantar esto es a mi esposo porque le fascina esto así que sea suavecito. Me encanta. Y miren por dentro la calidad como es. Epa, esto está bellísimo. Este no me acuerdo el precio, pero si mal no recuerdo. Creo que eran como 80 dólares el robo completo. A ver. Este es el cubre cama. Tú lo puedes usar como cubre cama si quieres. O sea, tiene esa doble función. Porque, o sea, en verdad, esto debe cubrir demasiado. Demasiado. O sea, si tú lo quieres usar así, lo puedes utilizar así. ¿Qué? Esto está demasiado hermoso. Por un lado es el peluchito igual que la fundas. Y por el otro lado es así como el velvet del terciopelo. Súper, súper rico. Lo puedes utilizar así solo. Que igual, ya, debe cubrirte el frío demasiado. O como yo lo voy a hacer, que es como el protector del cubre cama. Trae aquí su cierre para que tú aquí por dentro metas tu cubre cama. Me fascina, me fascina. Estoy enamorada. Todo estuvo guau. O sea, no tengo quejas de nada. Todo estuvo espectacular. ¿Cuál fue su favorito? Todo me gusta. Es que son cosas también súper distintas. Quise comprar como variedad 10 de 10. Si te gustó este video, déjame una manita arriba para saber qué te encantó. Dime abajo en los comentarios cuál fue tu favorito y qué otro video quieres ver de mí. Que yo hago con todo el gusto del mundo para ustedes. No se te va a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.